Ponte fresco y pillada, porque ella no va a decir nada A ella de busca perea, un tiempo de su ratata Ponte fresco y pillada, porque ella no va a decir nada A ella de busca perea, un hecho de su ratata Lo que dicen, la tienda está suelta desde hace rato Cuatro baratos, comida para gato Si tú te mueres, ten de lo invitado Y si te tira, comemos del mismo grato Saca el café y el into el rato Te está portando con un novato A menos de la guía ni el mar no sacó Que ella te atiende Píbala, píbala Píbala, píbala Es el huecho Píbala, píbala Prá filled Píbala, píbala Píbala, píbala ¿Cómo lo dice? Píbala, píbala Píbala, píbala Póntame por mí Llevada de su Haya de boca peruana Y de virtud Papá Póntame por ti Ella va, ella no amanece. Ay, ella le dio pa' perrear. Ella es cura. Oye, yo que tú me mantengo al margen. El mancho salió pa' la calle. Mi otro es Juan Luis. Y el señor yo me dice, soy yo. Oh, estoy viendo. Oh, estoy viendo.